hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de jason desde cero bueno amigos vamos a continuar con nuestro curso y el día de hoy vamos a ver otro elemento que tiene que ver con lo que son las funciones bueno qué elemento vamos a ver el día de hoy el retorno de valor por ahí me mandaron un mensajito diciéndome oye daniel bastante bien bastante bien lo de las funciones lo de funciones dentro de objetos de jason etcétera pero cómo le hago para pues obviamente utilizar el retorno de valor cómo funciona el retorno de valor funciona exactamente igual cambia algo bueno pues la respuesta podría ser que sí sí a ambas preguntas si funciona exactamente igual y también cambia algo ok suena bastante raro pero justo ahora se los voy a explicar bueno por ejemplo vamos a crear otra función dentro de nuestro objeto jason que tenemos aquí tenemos suma iva resta iva etcétera bueno lo que vamos a hacer es crear una función que reciba parámetros pero que aparte de esto nos devuelva un valor entonces vamos a poner no sé es más incluso no vamos no vamos lejos vamos a eliminar la función resta iva y vamos a quedarnos con la función suma iva esta función lo que hace bueno pues es sumar dos valores suma el precio el iva etcétera lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de que nos lo devuelva aquí vamos a sacar nosotros este alert que y lo que vamos a hacer es decirle a nuestra función que devuelva el resultado bien vamos a guardar esto y esto va a funcionar exactamente de la misma manera es decir yo tengo mi función y a través de mi función lo único que hago bueno pues es decirle quiero que esta función me retorne el valor de suma ahora como lo haría bueno como ejecutaría yo lo que es mi función que pasa si yo coloco aquí suma iva así solamente alert suma iva control s vamos a nuestro navegador recargamos ok y si se dan cuenta ya me está dando ahí un error bueno cuál es el error que nosotros tenemos me dice que suma iva bueno no está definida ok si yo quiero hacer solamente la llamada a la función de suma iva no me va a permitir hacerla vamos a intentar hacerlo a través de lo que es puerta guardamos que recuerden puerta es nuestro objeto recargamos y ahora me dice nan bueno ya habíamos estado aquí recuerdan ya habíamos estado aquí ya habíamos obtenido un valor de nan esto quiere decir que la función ya está intentando devolvernos un valor pero todavía no puede devolvernos ningún valor porque no puede devolverlos ningún valor bueno por el simple hecho de que no le he enviado yo parámetros por lo tanto vamos a enviarle un parámetro puerta punto precio y después le agregamos el 20 guardamos esto vamos a nuestro navegador recargamos y listo 270 punto 5 que es lo que estamos haciendo exactamente lo mismo que anteriormente simple y sencillamente estamos utilizando el retorno el retorno de valor para poder devolver ese valor que la función ya nos está dando ahora si se dan cuenta aquí puerta punto suma iva lo que estoy haciendo es ejecutar ojo la función suma iva la función suma iva por sí sola ya me va a devolver el valor obviamente lo que necesito hacer pues es enviarle yo datos para que pueda devolver me algo ahora esto también lo puedo hacer con una variable ok les repito funciona exactamente igual vamos a ponerle var el resultado igual a y todo lo que esta función me está devolviendo lo voy a almacenar en resultado y simplemente voy a mostrar resultado vamos a mostrarlo con una cadena para que se vea la diferencia vamos a ponerle aquí el resultado de la suma es los puntos espacio guardamos y vamos a ver nuestro navegador recargamos y ahí me dice el resultado de la suma es 270 cuál es la diferencia bueno la diferencia es que nosotros podemos utilizar ojo el objeto para poder mandar a llamar esa función o más bien tenemos que utilizar el objeto para poder a llamar la función que está obviamente dentro del objeto si no simple y sencillamente si yo no coloco este puerta más vamos a quitarlo yo vengo para acá recargamos me va a decir oye está bastante bien lo que intentas hacer pero que crees que suma iva ni siquiera está declarado como es que quieres utilizar suma iva bueno pues suma iva ya la tengo declarada aquí está mi función sí pero como está dentro de un objeto pues tienes que utilizar ese objeto para poder acceder a esa función y el retorno funciona exactamente igual que en las funciones normales ok esta función por sí sola que es suma iva va a devolvernos un valor para poder acceder a suma iva tengo que acceder a puerta pero este pequeño código de aquí ya nos está devolviendo un valor lo almacenamos en resultado y después ese resultado podemos ya mostrarlo sin ningún problema bueno amigos por ahora es todo espero que este vídeo les haya gustado ya saben si tienen alguna duda acerca del retorno de valor dentro de json no se preocupen simple y sencillamente dejen su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme esa duda a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y Gracias por ver el video.